Sabarcito Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Buena les esconde a tu pino Sí, sí, sí Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo el agua está cacaraqueando Música Música Música